Nosotros, la participación del gran pueblo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela los saludamos también desde aquí, porque las UVJ, los CLP, los patrulleros y patrulleras se movilizaron de manera organizada, se movilizaron también con la votación y respondió entonces la maquinaria del PSUV para, digamos, votar de la manera como se votó y participar de la manera como se participó.